Huida a Marrakech Un inquilino Soltero Con pasta Y... Viril Con una de las dos que sea infeliz ya es suficiente ¿Qué le ha parecido a Mira? Aún no lo sabe Pero ahora cuando la recoja se lo contaré Entiendo De hecho, creo que se aburre como una ostra en el campo Monique es sencillamente mucho más bonito No me digas Extraordinario, ¿no? Es fácil Y con excelentes opciones de distribución Pueden construir tabiques donde les haga falta Disculpen No pasa nada Un segundo ¿Sabes qué? ¿Qué? Hola ¿Dónde estás? Estoy en el colegio esperando a Mira ¿Y qué? ¿Todavía no has cambiado de opinión? La mujer más maravillosa del mundo me propone un cambio y yo voy a negarme ¿Qué ha dicho Mira? Se lo contaré cuando estemos de camino Hoy Brony me ha hecho las fotos para el anuncio Seguro que la semana que viene ya tendré ofertas Mierda Mierda ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? Sí Tú Siempre me refiero a ti en todo lo que digo o hago ¿Por qué has tardado tanto? Oye ¿Te ha pasado algo? No ¿Y por qué pierdes el tiempo? Los fines de semana pasan volando Oye, no te enfades conmigo Este hombre me importa mucho ¿Nos vamos ya? Sí Oye, hija ¿Te lo he contado? Mira En el ensayo de nuestro Ayer estuvimos La parte más difícil Esa de Ya me sale mucho mejor Cruz dice que tengo mucho talento Oh, cielo Estoy tan orgullosa de ti Oye, escucha Robert y yo Estuvimos ayer en un concierto Y entonces me preguntó Si también Y si el estreno sale bien Dicen que también actuaremos en Constanza Allí se reúnen estudiantes de todas partes Oye, mamá Por cierto ¿Vendrá Robert a casa el próximo fin de semana? No Fíjate Caballo ¿Qué? No teníamos prisa Antes te encantaban los caballos Insistías en aprender a montar En fin Robert me pidió a Jersey Oye, ¿te acuerdas de Manolo? ¿De quién? En España El verano pasado Querías estar con él todos los días No te acuerdas ¿Qué te ha pedido Robert? Queremos casarnos Ajá Qué bien Estaba cantado ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí Queremos vivir juntos ¿Vivir juntos? En nuestra casa Pero mamá, ¿cómo lo haremos? La casa es pequeña Qué idea tan absurda Está fuera de lugar Pero mi cuarto es tabú para él ¿Entendido? Entendido Robert ¿En la cocina? Bueno Disfrutemos de un agradable fin de semana Perdón ¿Hemos tardado mucho? ¿Me has echado de menos? ¿De menos? Llevo toda la vida esperándote ¿Qué son 35 minutos y 15 segundos? Iré a deshacer la bolsa, ¿vale? Sí Hola Mira Mira, por favor No lo toques Te cargarás del aparato Toma zumo de manzana recién exprimido A mamá no le gusta la menta ¿Ah, no? Bien ¿Y a ti? ¿Te gusta la pierna de cordero? Se está saliendo ahora en el horno No como carne Ajá Sí, bueno Pues ven aquí Quiero enseñarte algo Ven, acércate Fíjate Una sorpresa Las estanterías serán todas de mármol El suelo de la ducha tiene que estar un poco más hundido ¿Qué representa esto? Un baño Solo para ti, ocho metros cuadrados Un vino de Giuseppe ¿Qué harás? ¿Qué? Bueno, tendrás tu propio baño ¿O es que prefieres cruzar cada mañana por nuestro dormitorio? Un baño para el cuarto de invitados Un baño para el cuarto de invitados ¿Queréis mudaros aquí? A la mierda, a la reforma Si vosotros no ¡Mira! Por el amor de Dios Tu madre y yo queremos ser felices ¿Ese es un crimen? ¿Y qué pasa conmigo? Tesoro Aún no está decidido Verás, es que nosotros Aquí hay mejores colegios Podrás tener nuevos amigos Y justo en la esquina hay un gimnasio ¿También tengo que cambiar de colegio? Ni hablar Antes me suicido Saskia Creía que habías hablado con ella Sí, sobre la boda Pero no sobre el tránsito ¿Y por qué no? ¿Por qué no le dices sin tapujos lo que pasa? Lo siento Es culpa mía Será mejor que me quede con ella a solas ¿A solas? ¿Qué quieres decir? ¿Que nos vamos a casa? ¿A casa? Saskia Pero si acabas de llegar ¿Qué estás diciendo? Tu hija me pone perdido el suelo Y tú, tú le sigues la corriente No puede ser Robert me duele tanto como a ti Pero mira, es lo más importante Te lo he dicho siempre Lo entiendes, ¿verdad? ¿Por qué siempre es todo tan complicado? Siempre dices que soy lo más importante del mundo Pero cariño Claro que lo eres Y que jamás me cambiarías por ningún hombre de este planeta ¿Puedes ayudarme? Mira ¿Sabes qué? Cocinaré algo para las dos Y luego hablamos con calma ¿Vale? Si tú no quieres No nos mudaremos a mí ¿De acuerdo, cariño? Pero... ¿Pero qué? Antes siempre querías tener un papá ¡Pero no este! ¿Por qué no? Robert se esfuerza mucho ¿Por qué? Porque yo ya tengo un padre Ya tengo uno Por favor, mira Si ni siquiera le conoces Intenta entenderme También tú Es que no puedo pensar un poco en mí Desde que naciste Toda mi vida Ha girado exclusivamente En torno a ti Y Robert Él... Él tiene estilo Construye casas preciosas Y me hace reír Cariño, por fin Por fin me he enamorado Danos una oportunidad Y yo y tu amiga Cada dos días Tiene un nuevo padre Y eso tú no has tenido que soportarlo Tengo razón Pronto te irás Desde que intentes ¿Qué voy a hacer tú? Vaca Múnica es fabuloso Créeme Te divertirás mucho He vivido allí mucho tiempo Mira Ya basta ¡Abre! ¡Mira! Marrakech ¡Mira! Marrakech Mira Querida mamá, no te preocupes por mí Volveré dentro de unos días Te quiero, mira ¿Qué? ¿Sassi? ¿Qué le pasa a Mira? ¿Cómo? ¿Con una mochila? Claro ¿Y Joel no sabrá dónde puede haber ido Mira? ¿Ningún SMS? ¿No ha llamado nada? Sí No, no Sí, lo sé Sí, no importa Muchas gracias Gracias ¡Sassi! ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis peleado? Vaya, ¿qué llevas puesto? Es el nuevo look de mi novia me pone de los nervios ¿Sabes a dónde ha podido ir? No ¿Lleva dinero? Buena pregunta Voy a ver Diga Ah, eres tú ¿Puede que esté con tu madre? Siempre me dices que le tiene mucho cariño ¿No? Robert, mi madre, vive en Tenerife Bueno, solo intentaba darte ideas No, sí, te lo agradezco Sí, yo también Bueno, sí, hasta luego, adiós No puede ser Es una niña espabilada Oye ¿Dónde está mi tarjeta de crédito? Pero bueno, ¿es que se ha vuelto loca o qué? Sassi, el teléfono ¿Pero dónde te has metido? ¿Sassi? ¿Sassi? ¿No piensas contestar? ¿Eh? ¿Qué sucede? Ha comprado un billete ¿Un qué? Un billete de avión Lo compra ella cuando va a ver a su abuela A Tenerife No A Marrakech Está buscando a su padre Me volveré loca ¿Cómo ha podido hacerme esto? ¡Ah, qué buena noticia! Bien Gracias Hasta otra Bueno, el siguiente avión es a las 11 y 5 Y estamos a tiempo de cogerlo ¿Él tiene una foto de la niña? Quiero decir ¿Sabe cómo es? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué haré con esto? En el desierto de noche también hace frío Te pregunto sencillamente Si la reconocerá cuando la tenga delante ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? No sabe ni siquiera que existe Vamos Sassy, no te entiendo Escucha, ¿no crees que Amin tenía derecho a saber que había sido padre? Pero como, fue todo muy complicado Él y yo en la misma empresa Y para colmo, su padre era el dueño Sassy, te quiero Arranca Lo que me gusta es que contigo nunca me aburro ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde vas? Esto es una fábrica, no hay nada que ver Disculpe, se te ha perdido nada, Largo Me gustaría No deberías estar aquí, vamos, vete, no pienso repetírtelo ¿Estás sorda o qué? Yalda, Yalda ¿Qué? ¿Sabe ya algo la policía de Marrakech? Hablan y hablan y llaman y llaman Y un tal señor Hajime está dirigiendo la búsqueda en Marrakech ¿Sabes lo grande que es esa ciudad? Solo tienes que confiar en tu suerte, seguro que la encuentras Créeme Las bailarinas como tú siempre caen de pie Bien, adiós Adiós Te llamaré cuando llegue Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós ¿Sabes qué? Que vendrá Seguro Y entonces dirá Doy gracias a Allah Llevo toda la vida esperándote No, qué bobada Dirá Te he echado mucho de menos Siento menos Hay que parar la producción de inmediato ¿El 25% dices? Está calculado El material salió casi regalado Es lo que pensaba Apostemos de una vez por todas por la máxima calidad ¿Qué pretendes? ¿Enseñarle a la montaña por dónde se pone el sol? Vamos a seguir produciéndola ¿A la montaña? ¿Pero qué dices? Somos una pequeña barca de pescadores en el océano Y si seguimos el rumbo de los asiáticos Nos harán zozobrar con sus sueldos irrisorios No hay más que hablar, hijo mío Bien Señor Baca, ha olvidado su cartera Gracias De nada Dígale a mi padre que vuelvo en servicio Gracias ¿Te has hecho daño? ¿Te has hecho daño? ¿Te duele algo? Hola Necesito que venga un médico ¿Un médico? No, por favor, no necesito eso Un momento ¿Estás segura? ¿No te duele nada? No, nada Vale Está solucionado Te ayudaré Hemos tenido suerte Bueno La próxima vez Miras a la izquierda Y luego a la derecha, ¿vale? Hasta otra ¡Oiga, espere! ¡Ay, mi muñeca! Me duele Me habré apoyado en ella Bueno, pues entonces te llevaré al médico Vamos, sube Dame tu mochila Te llamas Mira ¿Y eres de Múnich? Estuve viviendo allí ¿Y estás aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Ah, ¿qué? ¿Dónde están? Están en el hotel ¿En el hotel? Ajá Hola Buenos días ¿Me acompañas, por favor? ¿A dónde? A ver al médico que esté libre Te espero aquí Ven conmigo Verá usted Creo que mi muñeca ya está bien Ya está curada Curada del todo De acuerdo En serio, de verdad Ya no me duele nada Bien Entonces llamaremos a tus padres Para que vengan a recogerte Es que mis padres Mis padres no pueden venir a buscarme Porque... ¿Por qué? Porque están reunidos con gente importante Además... Además, yo sola me las apaño a la mar de bien ¿Te duele la barriga? Sí La barriga... Estoy un poco mareada Tengo que beber algo Hace calor ¿Está bien? Vamos Este es mucho mejor que los marroquíes de Múnich Que le gustan a mi madre Aquí está mucho más bueno ¿En serio? ¿Tienes algo aquí? Qué joven que eres ¿Me tuteas? Vale, pues tuteame Joven, ¿eso crees? Gracias Gracias por el piropo Supongo que viniendo de ti es todo un elogio Pero... Creo... Que podría ser tu padre Diga Sí No, 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 no Enseguida estoy allí Lo siento He tenido el imprevisto Dentro de media hora estaré allí Sí, sí No hay problema Tengo que ir a la estación Si no terminan el trabajo Devolverán la mercancía Pero tengo algo muy urgente que preguntarte ¿No te gustan los tomates? Pues ya tenemos algo en común ¿Y tú estás... Me refiero a si tienes esposa? Una pregunta verdaderamente vital Garzón La edición, si bucle ¿Eso es un sí o un no? Ha sido una charla muy amena ¿Sí o no? Vamos a ver, señorita indiscreta ¿Hijos? ¿Tienes hijos? ¿Te puedo preguntar algo yo a ti? ¿Estás haciendo puntos para entrar en el servicio secreto O investigas para la revista del colegio Sobre el tema La diferencia entre los hombres marroquíes y alemanes? Dime ¿Dónde se alojan tus padres? Eh... Mis padres... En el Hotel Palace Se alojan en el Hotel Palace Estoy convencido De que tus padres te buscan No, seguro que no Porque... Lo cierto es... La verdad es que... La verdad es que no tengo padre Solo una madre y... ¿Solo? Oye... Qué envidia me das Mi madre... Desapareció de mi vida cuando tenía cinco años En fin... Mira a la alemana Cuídate Me ha sido un placer conocerte Ah, y diviértete mucho en Marrakech Julín, mamá ¿Y ahora qué? Amin Baca Rumanon 21 Es su dirección perfecta Vamos Vaya un poco más rápido Gracias Toma Procurad encontrarlo Luego traedlo hasta aquí ¿Señor Hajim? Sí ¿Usted es de Alemania? Sí Conozco su país Verá Pasé toda mi infancia en Baviera Mis padres trabajan en Alemania Bien Qué bien Estoy buscando a mi hija Se llama Mira La policía alemana me ha dicho que podía acudir a usted Su hija es una belleza ¿Sabe dónde puede estar? ¿Y están buscando a este hombre? Sí Amin Baca ¿Ha podido usted localizar a ese señor? Puede que haya ido a verlo Sí, verá No es tan fácil, señora Aquí en Marruecos hay muchos hombres que se llaman Amin Incluso Amin Baca No se ponga triste Puede que el ordenador nos ayude Acompáñeme Diga ¿Qué? ¿Quién? ¿Sás quién es el señor? ¿Y busca a quién? Gracias Padre ¿Puedes acercarte a la estación de tren? ¿Hay problemas con la aduana? No, ahora mismo Yo no puedo ¿Y cómo va vestida? Todo esto ya lo he dicho en Alemania Lleva una camiseta rosa de un tejido mezclado de seda y lana Y también una mochila con un osito cosido Le da mucha vergüenza Pero se lo regaló mi madre Debe de ser así de grande ¿Me permite? Saskia Apenas has cambiado Sí Tú también estás igual ¿Es tu hija? Sí ¿La has visto? ¿Conoces a Mira? ¿Has hablado con ella? ¿Dónde está? Ha ido a verte Amin, te lo ruego, ¿dónde está mi hija? ¿Es esta tu maleta? Está en el Hotel Palace Oigan Disculpe ¿No habrá visto a esta niña? No Saskia, ¿qué está haciendo tu hija sola en Marrakech? Saskia No has respondido a mi pregunta Disculpe ¿No habrán visto a esta niña? No No Gracias ¡Mira! ¡Mira! Oh, perdón Ven, iremos por allí Disculpe ¿No habrá visto a esta niña? No Saskia, ¿puedes contarme qué está haciendo aquí sola? Te busca a ti ¿A mí? Saskia ¿Por qué? Saskia ¿Por qué? Porque tú eres su padre Amin, lo siento, pero... Siento que te hayas enterado así Pero estaba sometida a una gran presión No supe hacer frente a aquel conflicto Por eso no pude decírtelo Sí ¿Tenéis alguna pista? No, aquí no está Bien Lo siento La encontraremos Ven Eso, por favor Y las galletas ¿Está bien o sí? Bien Gracias Adiós 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 Qué peludo eres Acércate, no te haré daño Solo me quieres por mi galleta Pues gracias Quédese la puerta Gracias ¿Lo tienes? Ven Adiós Adiós ¿Otra vez tú? ¿Me buscas para robarme otra galleta? Seguro que no era tu intención Tú tampoco sabes qué hacer ni a dónde ir, ¿verdad? Eres una lapa Esta ciudad es muy grande Y hay mucha gente ¿Qué pasa si tropieza con quien no debe? A mí no nos quedemos de brazos cruzados Vayamos hasta tu fábrica, la conoce Puede que haya ido hasta allí otra vez A mí, di algo Háblame A mí me muero de miedo, por favor, no lo empeores Dime, ¿has odiado a alguien? Me obligué a odiarte Lo eras todo para mí Fuiste mi primer gran amor Y entonces encuentro aquella carta Nadie en la vida Me ha hecho tanto daño Amin, éramos jóvenes Y... Tú me la robaste A mi única hija Y no pude ver cómo daba sus primeros pasos Su primera sonrisa No tenías derecho a hacerlo Ninguna madre tiene derecho a hacerlo Amin, en esa época, no estábamos solos Fue... ¿Ah, sí? Qué sorpresa ¿Cuántos amantes tenías? ¿Con cuántos hombres estabas jugando? Para que de un día para otro Me abandonaras De acuerdo Puede que yo fuera joven Ingenuo Pero tú Tú fuiste muy cruel ¿Cruel? Yo ¿Tú qué sabrás? No tienes la menor idea Espera Espera No te vayas Déjame Solo podemos encontrarla juntos Tú y yo Tienes razón Puede que esté esperándome en la oficina Vayamos a la fábrica Solo dime por qué ¿Por qué qué? ¿Por qué me busca ahora? Quiere conocer a su padre Y quiere castigarme En estos momentos Está pasando por una fase muy difícil He conocido a alguien Y queremos casarnos Diría que estamos dando vueltas ¿Crees que conseguiremos salir de aquí? Voy a volver a preguntar Lapa, ven Lapa A mi lado ¡Eh, Lapa! Salam Aleikum ¡Joder! ¡ShorthSTACVAS! ¡ puedes empezar! ¡Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ¡Ahí습니다! ¡Ahí! ¡Ahí ¡Ahí! ¡Ahímu! Gracias por haberme ayudado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú sí que eres mi héroe. Has sido muy valiente al protegerme. ¿Ha visto a la niña? No, señor. No ha venido. No espera aquí. No la he visto. Robert, soy yo. Saskia, por fin. Cielo, ¿cómo estás? ¿Has encontrado a tu ex? ¿Sabe dónde está? No, todavía la estamos buscando. ¿Qué? ¿Has preguntado en el banco? ¿Hay más movimientos? Bueno, al principio no querían darme ninguna información. De hecho, desde que hizo la reserva no se han producido más movimientos en la cuenta. Mira no ha vuelto a utilizar tu tarjeta. Comprendo. No lo sé, Robert. Sí, te lo agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Vale. Te llamaré más tarde. Sí, yo también. Adiós. No sufras. Si mira aparece por aquí, me avisarán mis compañeros. ¿Vale? Sí, eso significa... Eso significa que nadie la ha visto. ¡Shh! Haz el favor de calmarte. Según tú, es hija mía. Pues bien, entonces también es lista. Puede que esté esperándome delante de mi casa. Vamos. Y a Mira no le gusta, ¿no? ¿Quién? Nada. ¿Robert? No. Bueno, sí. Quiero mudarme a Múnich con él y eso ha sido el problema que la ha hecho estallar. Amina es allí. Estoy segura. Es ella. Para, para. Gira a la derecha. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Cómo has venido hasta aquí? ¿Tú qué crees? He venido nadando. ¡Oh, qué miedo he pasado! ¡Gracias a Dios! ¿Estás bien? ¡Sí! Ven. Hola. Hola. Anda, ve. No, es mío. ¿Qué? ¿Ese bicho pulgoso? Tranquilo, Lapa. Me ha salvado la vida, ¿vale? ¿Qué? Vaya, esto parece el paraíso. Gracias a mi abuela. Plantó ella misma todas las plantas. Hola. Buen provecho. Gracias. Buenas tardes. Lapa, ven. El perro no entra. ¿Pero por qué? Mamá, ¿por qué tiene que dormir fuera? Porque lo dice tu padre. Tú querías conocerle. Oh, no. Lapa, ven. Ven, Lapa, ven. ¿Quiénes son esos de ahí fuera? Es mi hermano y su esposa. ¿Trabaja con vosotros en la empresa? No. No se lleva bien con mi padre. ¿Y tú... ¿Vives aquí solo? ¿Qué quieres saber? ¿Si estoy casado? No, con el tema de las mujeres no he tenido mucha suerte. No sé vosotros, pero yo me muero de hambre. Por Dios, cariño, ¿no has comido desde que has llegado? Sí que ha comido. No le gustan los tomates, ¿verdad, mira? ¿Qué es? Es cuscús. Cocinado como lo hacía mi abuela. Recuerdo que siempre lo cocinabas. ¿Sabes el miedo que he pasado? Iban pisándome los talones, por pelos no me cogen. Y entonces aparece Lapa disparado por la esquina y empieza a ladrar como un loco. Y se han asustado tanto que se han quedado paralizados. Sí, y entonces se ha aprovechado ese momento para salir corriendo y pedir ayuda. Bueno, y la historia con la mujer marroquí... Ya os la he contado. ¿Por qué me miras así? Pues porque... ¿Por qué? Porque estamos aquí sentados como una familia de verdad, ¿no? Lo bonita que puede ser. ¿El qué? ¿La vida? Sí. ¿Y qué ha sido de tu vida? ¿De mi vida? Tengo una pequeña boutique en la ciudad y vendo la ropa que otros diseñan. ¿Por qué? Lo tenías todo. Estabas preparada para ser una gran diseñadora. Pero preferiste dejar la empresa, dejar tu trabajo, cortar todos los lazos y desaparecer de Múnich. ¿Por qué tú seguías en Múnich? Tienes razón. Había alguien que me estaba presionando. Sabía que había otro hombre implicado. Amin. Era tu padre. Es absurdo. Es absurdo. Estaba en Marrakech, a dos mil kilómetros de distancia. Le habías escrito una carta, ¿lo recuerdas? Tres días antes de marcharte a Milán a la feria de la moda. ¿Y qué crees tú que hace un padre cuyo primogénito pone por las nubes a Alemania y que no quiere regresar a casa? Pero en la carta ni siquiera te mencionaba. No. Pero puede que tal vez se acordara de sus sentimientos cuando conoció a tu madre. En cualquier caso, llamó a mi jefe y le preguntó con quién tenías contacto. Cogió un vuelo y se plantó en mi casa. ¿En tu casa? ¿En Múnich? Sí. ¿Señorita Schiller? Buenos días. Mohamed Baca, soy el padre de Amin. Casi me da un infarto. Tú estabas en Milán y yo... Aquel día, además, estaba hecha un lío. Acababa de enterarme de que esperaba un hijo tuyo. Y entonces aparece tu padre destilando autoridad. Verás, señora Schiller. No será la primera alemana que le rompa el corazón a mi hijo. La madre de Amin era muy guapa y alemana como usted. Cuando él tenía cinco años, nos abandonó. ¿Eso te dijo? Lo que voy a decirle se lo diré solo una vez. Si intenta volver a verse con mi hijo, o casarse con él, cancelaré este cheque y lo desheredaré de inmediato. Con 18 años, superará la ruptura de su primer amor. Pero se lo advierto. Romper conmigo le destrozaría el corazón. Mucha suerte, señora Schiller. Y entonces se fue. Y me dejó sola. Al borde de una caja de nervios. ¿Por qué no me lo contaste nunca? Sé sincero, Amin. ¿Qué hubieras decidido entonces? Lo hubiera mandado al infierno. ¿Hubiera renegado de tu padre para casarte conmigo? Amin, en aquella época, tu padre significaba muchísimo para ti. ¿Y qué? ¿Cómo fuiste capaz? Desaparecer de mi vida sin decirme una palabra. Saskia. Fíjate. Un rayo de sol y ya bailan los pájaros. Ya no se trataba solamente de ti y de mí. Estaba embarazada. Tenía que analizarlo con calma. ¿A dónde fuiste? Removí cielo y tierra en Múnich buscándote. Me fui a Florencia, casa de mi hermano. Italia. Algo hay que reconocerle a mi padre. Es un buen hombre de negocios. Te tienta con 50.000 dólares y tú... Tú te marchas. Bueno. Si eso es lo que crees. Estoy cansada. Voy a descansar un rato. Buenas noches, Amin. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Estoy en Marraqués. Buenos días. Gracias. Empezá, Chemi. Volveré en cuanto pueda. Le he pedido a mi sobrino que desparasite al perro. Amin. Diga. ¡Oh, Bronny! Buenos días, mamá. Voy a ver qué hace el apa. Lapa, estás aquí. Hola, soy Mira. Hola. ¿Dónde está Amin? Bueno, quiero decir, mi padre. ¿Tu padre? Se lo pide, no os preguntéis. Muy bien. Nos vemos enseguida. Sí, sí. Salam. 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 Amin. Qué pena. Padre, me haría mucho más feliz verte ahí dentro rezando. Más feliz, ¿eh? Verás lo que a ti te hace feliz. No es lo mismo que a mí. Padre, entiendes lo que te estoy diciendo. Ya habéis encontrado a la niña, ¿no? La niña. Esa niña es mi hija. ¿No lo entiendes? Amin, no lo sabía. Escucha, solamente quería protegerte. Quise evitar que mi hijo tuviera que sufrir la misma humillación que yo. ¿Humillación? Te has parado a pensar por un momento. ¿Qué parte de culpa tenías para que mi madre nos abandonara? Era alemana, Amin. Por eso. Para nosotros la familia es el motor de la vida. Pero para ellos, los alemanes sostienen respeto por el matrimonio. Aún no te has dado cuenta de lo solo que estás. Porque te niegas a aprender. Tu mundo cada vez será más pobre porque estás cerrado a lo nuevo y a lo diferente. ¿Cómo te atreves? ¿Que cómo me atrevo? ¿Te falto al respeto? No. Faltar al respeto para mí es actuar a espaldas de tu hijo y destrozarle la vida con dinero. Siempre he sentido admiración por ti. En todo. En todo, padre. Has conseguido muchas cosas. No quiero estar furioso contigo. Contigo no. Por eso me marcharé de nuestra empresa. ¿Qué? ¿Qué harás? Y de tu vida. Eres mi padre. Y por eso te honraré toda la vida. Pero ya no tenemos nada más que decirnos. Hasta siempre. Diga. Ah, Bronny. Solo por Frankfurt. Lapa, Ben. No. Ben. Da lo mismo. Sí, de veras. ¿Cuándo? Sí, un momento. ¿Quién? El padre de Mira. Te lo contaré cuando vuelva. Sí. Vale. Suéltalo. ¿Cuándo sale el próximo avión? ¡Ostras, mamá! La familia de a mí son todos súper majos y... ¿Cuándo sale? A las dos y media. Y la conexión a las cinco. ¿Hay alguno más tarde? A las cuatro y media. Y la conexión a las siete. ¿Qué estás haciendo? ¿Y en los dos aviones hay plazas? ¡Eso es fantástico! Oye, escucha, a mí me ha salido un momento, pero lo primero que le preguntaré cuando vuelva es cuánto se tarda hasta el aeropuerto. Sí, te vuelvo a llamar luego. Gracias, Bronny. Hasta luego. Adiós. No lo dirás en serio, ¿verdad? Primero me ocultas lo de mi padre. Desde que nací. ¿Y ahora no vas a dejar que lo conozca? Mira, por favor. ¿Lo ves? Esa familia de ahí. También es mi familia. Es lo que siempre he deseado. Y a mi padre también. Mira, se puede saber qué te ocurre. Tienes que ir al colegio y yo... Yo tengo que trabajar. ¿Y qué? Lo fastidias todo siempre. Siempre lo has hecho. Y además, te separaste de papá solo porque era marroquí. Y tú te avergonzabas de eso. Fue por ese motivo, ¿verdad? Oye, ¿por qué no nos acuentas? Omar, ¿qué quieres que te diga? Me he enterado de muchas cosas de nuestro padre de la noche a la mañana. Ya te lo contaré. Ya te lo contarás. Siempre con piezas. Mira, esto es absurdo. Ven aquí, a mi lado. Sí, Lapa, tú también. El tiempo que pasé con tu padre. Fue maravilloso. Siempre pensaba que todos me miraban cuando salí a la calle. Estaba resplandeciente. Estaba tan enamorada. Pero llegó el día en que esa felicidad desapareció. Y entonces el amor se desvanece. Qué chorrada. Robert puede llegar a ser repugnante. Y aún así quieres casarte con él. Mira, ya basta. No se trataba solo de mí y de tu padre. Las cosas eran más complicadas. Te lo contaré en otro momento, ¿vale? Cuando estemos tranquilas. Buenos días. Aquí huele a tomillo fresco y a discusión. ¿Puede ser? ¿Qué hace aquí el perro? Está desparasitado. Por las mañanas solo tengo arte y música, pero mamá quiere que volvamos a casa. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. No puedes hacerlo. Te odio. Mira, te lo ruego. Puede que tenga citas importantes en Alemania. No. Saskia, os enseñaré Marrakech y los alrededores y os vais pasado mañana. Sí, mamá. Por favor, no hagas lo de siempre. Esta es la parte moderna de Marrakech. Dos caras de la misma ciudad. Un contraste bastante fuerte, ¿no te parece? Es brutal, pero me gusta mucho. Oye, ¿te gustan los caballos? ¿Los caballos? Me encantan. Siempre he querido aprender a montar, pero nunca he podido. ¿Por qué? Por nada. ¿Sí? Ah, Robert. Ven. ¿Cómo estás? ¿Qué es todo ese ruido? Habla un poco más fuerte. No, me siento muy solo. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas nunca? Oh, Robert. No tienes ni idea de lo complicado que es todo esto. Pero estamos bien. Volveremos pasado mañana. ¿Pasado mañana? ¿Qué estás haciendo en Marrakech? ¿Desenterrar fantasmas? ¿Has conseguido por lo menos convencer a Mira? Oh, Robert. Mira, quiere conocer a su padre y tiene mi respaldo. No, no hace conmigo lo que quiere. No sea ridículo. Robert, ya basta, de verdad. No es tan sencillo. Oye, papá. Eso suena bien. ¿Qué tomarán? Sí, tráiganos tres tés y un surtido de pastas, por favor. Sí, señor. Enseguida. ¿Sabías que mamá quiere casarse? Sí. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que no encajan. Es un mezquino. Y además es muy vanidoso. Apuesto a que todos los días se mira mil veces al espejo para ver si sigue siendo guapo. Eso no es ningún pecado, ¿no? Yo más bien diría que es un error. ¿Y sabes qué es lo peor? Mamá quiere ir con él a... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Molesto? ¿Te has comprado algo bonito? Sí. ¿Puedo? Sí. Fantástica calidad. Y el color. Siempre has tenido buen gusto. Me apetecía un vestido de tirantes. No sé si te acuerdas de aquella chaqueta entallada que nos diseñaste. Mi padre ha ganado mucho dinero con ella. ¿Sabes qué? Mira, tu madre tiene mucho talento. Oh, tiene buena pinta. ¿Para ti o para mí? ¿Qué? Bueno, a tu madre no le gusta la venta. ¿Cierto? Como un prado verde al borde del desierto. Eva, es más bien... Lluvia después de un tórrido día. No, no, no. Un momento. Un abundante manantial después de una larga caminata. Ya sé, como... Mamá comprará una montaña de seda y nos quedaremos aquí. Estáis como cabra. Parece de otra época. Es fantástico, ¿eh? El arte ecuestre aquí tiene mucha tradición. Tienes que volver en julio. Se celebran unas fiestas tradicionales muy especiales. Es mágico. Como las mil y una noches. Pues no puedo perdérmelo. ¿Puedo...? Mamá, ¿lo has visto? Esto es genial. A mí... No me la quites. No temas. ¿Eres feliz? Más feliz que nunca. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¡Qué bueno estaba! Creo que voy a reventar. Y mi trasero también. Muy gracioso. Bueno, has sido tú quien ha querido ir en burro. ¡Eh, Lapa! ¿Qué has encontrado? Enséñamelo. Es feliz. Muy feliz. ¡Oh, una piedra muy bonita! Eres un perro listo. ¡Mamá! Dios mío, ¿qué es eso? Un butus. ¿Qué es un butus? ¿Qué es un butus? Un escorpión. ¿Aquí hay escorpiones? Me encuentro mal. Ven aquí. Ven aquí. Mira, hay que llamar a una ambulancia. Ahora, ¿qué hacemos? Me he dejado el móvil en el coche. Usa el mío. Amin, ¿ese butus es mortal? No hay cobertura. ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Todo esto es culpa tuya. Hussan. Sí. La cabaña de barro está a 15 minutos de aquí. ¿Todavía vive el curandero? Bien. Prepara mi caballo. Sí, señor. ¿Es un hospital? No. ¡Amin! ¡Cálmate de una vez! ¿Confía en mí? Ya está. Con cuidado. Gracias. Gracias. ¡Amin! Tranquila. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es un curandero respetado en la zona. Nuestra hija está en buenas manos. Siéntate ahí. Shukran. Shukran. ¿Qué? Ha estabilizado la circulación de mira. Ahora está durmiendo. Hay que esperar hasta que remita la fiebre. ¿No hay antídotos para eso? No, no hay antídotos. No con este escorpión. Pero confía en él. Sí. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es? ¡Sí! Ya no tiene fiebre, gracias a Dios. He sido injusta. Te pido perdón. La quieres mucho. Y eso me hace muy feliz. Y eso me hace muy feliz. Me ha desaparecido el bolso. Lo tengo yo. Ah, gracias. Amin, el taxi está aquí. Gracias, Omar. ¿Ya está aquí? Sí. Tengo la chaqueta arriba. Saskia, no te estreses. Hay tiempo de sobra. Sí, vale. ¡Mierda! Lapa ha destrozado mi zapato. Bueno, quien quiere tener una fiera tiene que poder vivir con ella. Ven, te ayudaré. Listo, aguantará hasta Alemania. ¿Cuándo volveremos a vernos? Verás, cariño, los... Los reencuentros conllevan también despedidas. Y tras una despedida, siempre hay un reencuentro. ¿Pero cuándo? Será cuando tu madre quiera. Pero estamos agradecidos de que te hayas recuperado. Y es que con los escorpiones no se juega. Pórtate bien, Lapa. Bueno, cuidaos. Venid a vernos cuando queráis. Siempre seréis bienvenidas. No lo dudo. Hemos estado muy a gusto. Bien. Buen viaje. Gracias. ¿No prefieres que os acompañe? No. Detestas las estaciones de tren y los aeropuertos. ¿Aún lo recuerdas? Sí. Cuidaremos de él. Hasta pronto. En fin. Ha sido todo tan... Ahora mismo no sé qué decir. Regálame una sonrisa. Eso me bastará. Bueno. Por favor, cuídate. Ah, sí. Que vaya bien la boda. ¿Qué? Me refiero a tu boda. Ah, sí, claro. Sí. Ya te llamaré. Muy pronto. No. 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 ¿Qué pasa? Robert, ¿qué dices? No, no entiendo una palabra. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No tengo mi chaqueta. ¡Mamá! Espera un momento. Mi ángel me pregunta algo con mucha ternura. Tesoro. ¿Qué pasa? Te has dejado mi chaqueta en casa de papá. Me doy por satisfecha de haber cogido la mía. Hola, amor mío. Robert, hola. ¿Puede ayudarme alguien con las maletas? Eh, no pongas esa cara. No pongo ninguna. Ese es el novio de mamá y mi auténtico padre. Es solo mío. Ah, ya. No son tan bonitas como tú, pero he pensado que seguramente te gustarían. Son preciosas. Y huelen tan bien. Bueno, mucho mejor que las meteduras de pata que no dejo de hacer últimamente, pero mejoraré. Te lo prometo. Fantástico. ¿Faltan muchas cajas? Al menos diez. Ya. Cuidado, el arbusto. Sí, sí. Debo de estar loca, totalmente loca. Oh, cuidado. Es la butaca de mi madre. Disculpen, ¿qué es eso? Es una butaca. Cielo. Perdona, pero ese monstruo de allí fuera, sí, esa butaca roja tan fea y vieja. ¿Pretendes meterla en mi casa? Era la butaca preferida de mi madre. A mi madre le encantaba sentarse ahí. Sí, ya se nota. Da igual, me encanta la butaca, la pondremos en un lugar privilegiado, ¿vale? Cielo, todo irá bien. Ven. Ven aquí. Vale, tengo que enseñar el musical. Mañana lo representamos en el cole. El concierto se colgará en internet. Te mandaré el link. Mi mamá está tan pesada, cambia de humor como una veleta. Y a eso tienes que sumarle mi pubertad. No es culpa de mamá. Los traslados son pesados. ¿Vale? Mira, tengo trabajo. Tengo que desconectar. Hablamos esta noche, ¿de acuerdo? Vale. Hasta luego, adiós. Buenos días. Buenos días, padre. Toma. Para ti. En los últimos días a mí no consigo quitarme de la cabeza varias cuestiones. Nacemos como seres humanos, ese es nuestro destino. Pero vivir como seres humanos, eso es un arte. ¿Qué es esto? Un cheque. Lo expedí a nombre de la señora Schiller hace 15 años. Pero, en fin, las mujeres alemanas son orgullosas. Me lo devolvió por correo días después. ¿Te lo devolvió? Sí. A mí, a ningún padre que se precie le gusta imaginar que su hijo le dejará atrás. Pero ha llegado mi hora. Yo dejaré la empresa. No tú. No tú. Notarialmente está todo arreglado. Ya lo verás. A partir de ahora, tú eres el jefe. Y yo me dedicaré a viajar. Mucha suerte, hijo. Padre, ¿qué quieres decirme? Inshallah. Padre. Padre. Gracias. ¡Mirad! Mi hija. ¿Qué pasa? Mirad. Espera, espera. También quiero verlo. Fijaos, esa de allí es mira. Está en Alemania. Está cantando en Alemania. No está mal. Genial. Qué guapa es ti. ¡Es solo me y y y! ¡Es solo me y y! ¡Es solo me y y! ¡Es solo me y y! ¡Y cuando mirar a tus ojos I can see a shining light ¡Es solo me y y! ¡Es solo me y y! ¡Es solo me y! Cuando llego, 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 llego Estoy listo. ¡Livez la llave! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Está bien, ¿eh? Vuestra prima es una estrella. Sí. ¿La reconoces? Genial, ¿no? Puedes estar orgulloso de ella. Lo sé. ¿Aquí? Déjate sorprender. Gracias. ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, tienes que imaginarte lo decorado para la ocasión. Todo lleno de flores. Aquí hay espacio para respirar. Los baños están al lado. Es perfecto, ¿no crees? ¿Y dónde bailaremos? ¿Bailar para qué? Les dejo para que puedan hablarlo. Volveré más tarde para comentar el tema del banquete. Necesito saberlo cuanto antes. Sí. La cocina de aquí es estupenda. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que me dan unas condiciones extraordinarias. ¿Y qué? Verás, es que una boda sin baile es como... Es como un matrimonio sin sexo. ¿Como un matri... Pues qué bien. Creía que te haría ilusión. Pero desde que has estado fuera... ¿Quieres uno? ¿De qué son? Pues de menta. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Odio la menta. ¿Tanto cuesta acordarse? Cielo. Desde que he estado fuera... Sí, tienes razón. ¿Sabes lo que me pregunto últimamente? ¿El qué? Sin mi deseo... De enamorarme... A veces ha sido más fuerte... Que mis sentimientos por ti. Ya no es como era. Tengo razón. Pero hazme un favor... Y no me lo preguntes ni una vez. Te lo ruego. ¿El qué? Sí, podemos seguir siendo amigos. Aunque si me lo preguntaras... La respuesta sería que sí. Eres maravilloso. Sí, mira. Increíble, papá. No te lo vas a creer. Dime que no os mudáis. Eso es una gran noticia. ¿Esta? Genial. Terrible, ¿verdad? Bueno, llevo mil años viviendo sola con Mira. ¿Y he sido infeliz alguna vez? En absoluto. Solo el 99%. Pero si tú también vives sola. Sí, por eso. Lapa, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me das estos sustos? Los dos te hemos traído una cosa. Él y yo. ¿Qué? Ah, sí. Toca esto. ¡Oh, qué tacto tan bueno! La mejor seda. Estoy cambiando el surtido de telas de mi empresa. Pero me sigue faltando la guinda. ¿Ah, sí? Una persona con talento. Una creadora de moda. Y por eso he pensado que te preguntaría si tal vez... ¿Qué? Si te apetecería... En fin, no sé. Sin nosotros. ¿Volver juntos? Profesionalmente. No es mala idea. Con una condición. Mira, se queda viviendo conmigo en Alemania. Me quedo con mi casa. Y segundo, mira, se queda aquí, en el colegio. Estoy de acuerdo. Pero, ¿puedo decir algo? Mira, el colegio... ¿Qué es eso? ¿Qué? Aquí. ¿Qué? Aquí, aquí, aquí. ¿Y quién lo sabía desde el principio? Ven, ven. ¿Qué? Filmbox, Toya Studios. Tekst, Piotr Dobrzyński. Czytał Janusz Kozioł. Filmbox, Dom. spiral-ãy, Filmbox, Wolf, Filmbox,